Desde pequeño he sido un niño con una mala postura. Normalmente estaba siempre curvado y no me daba ni cuenta. La gente me miraba de otra manera, como un chico tímido o pasaban de mí completamente. Esto se debía a muchos factores, pero uno de los factores era este, la curvatura y el problema de los hombros caídos. Y en este vídeo te voy a aportar valor y te voy a decir cómo tú lo puedes solucionar. Mis padres siempre me decían que me pusiera derecho, que siempre estaba curvado. Y lo peor es que ni yo me daba cuenta de que lo estaba. Siempre intentaba caminar recto con la cabeza bien alta, pero siempre mis padres me acababan diciendo que estaba curvado. O que me pusiera derecho, que por qué andaba curvado. Mis padres siempre me decían, pon los hombres derechos, nada de ponerlos para abajo, ponerlos derechos, pon el pecho hacia afuera y los hombros también para afuera. En el sentido contrario, de esta manera los hombros debían quedar bien rectos alineados. Pero lo intentaba una y otra vez, pero no había manera de que me quedasen rectos. O sea, yo sí que me pensaba que estaban rectos, pero no me daba cuenta de que siempre me acababa poniendo de esta manera, con los hombros para adentro. Y no me daba cuenta. Así que como tenía este problema, me puse a buscar cómo dejar de estar curvado en el buscador de Google. Encontré varios vídeos y muchos de los vídeos decían que hiciese unos ejercicios o estiramientos para que de esta manera los hombros se fuesen poniendo para afuera. Se fuesen acostumbrando, ¿no? Y sí, porque este problema es un problema que viene desde pequeños. De estar varios años haciendo un movimiento o actividades de poner los hombros para adentro. De estar tantas horas mirando alguna cosa que está debajo y poniéndonos de esta forma curvados. Y claro, la mejor forma de cambiar esto es hacer durante un tiempo actividades o movimientos que generan este comportamiento en los hombros. De ponerlos de para abajo hacia para afuera. Y de esta forma mejorar la curvatura de la espalda y los hombros caídos. Seguramente te estás preguntando cuáles son estos ejercicios. Y cómo lo puedes hacer tú en casa o en cualquier sitio para mejorar esta curvatura de la espalda. Ahora te voy a decir cuáles son. Antes de todo te tengo que decir que no soy ningún experto en esto. Sino que yo te voy a explicar mi historia o mi experiencia de cómo cambié esto en mi vida. Porque a mí también me pasaba. Los ejercicios que yo hice sobre todo eran ejercicios de espalda y hombros. ¿Por qué? Porque son los ejercicios que te dan más movimiento de fuera hacia adentro. De poner los hombros de esta manera hacia este movimiento de echar los hombros para afuera. Y te digo, algunos de los ejercicios que yo hacía. Y normalmente estos ejercicios yo los hacía en el gimnasio. Puede ser una buena forma de arreglar tu espalda o tus hombros yendo al gimnasio. Esta es una de las formas. No te digo que te apuntes, pero te puede ir bien. Hay más formas que las veremos más tarde. Pero estos ejercicios, si los haces durante un tiempo en el gimnasio, verás resultados. Algunos de estos ejercicios te los estaré poniendo por pantalla. Pero son remo, remo sentado puede ser. Pres de hombro. Elevaciones laterales, elevaciones para afuera en banco. Peso muerto. Remo en el banco. Remo en polea. Algunos de estos ejercicios pueden ayudar en la curvatura de la espalda para que se ponga más recta. O los hombros caídos. A mí, personalmente, me sirvieron muchísimo estos ejercicios. Y en unos meses ya estaba bastante recto. Y ya no me tenía que poner recto todo el rato para acostumbrarme. Estos ejercicios son algunos ejemplos de los que yo hago y hacía antes. O sea, llevo bastante tiempo haciendo los mismos ejercicios. Pero se puede hacer con cualquier ejercicio que sea de hombros o de espalda que te ponga los hombros para afuera. De esta manera. Hay bastantes ejercicios. Si buscas por Google encontrarás bastantes. Pero con los ejemplos que te he dado puedes hacer perfectamente estos. Después, ya que estamos diciendo lo de ponernos derechos con los hombros hacia afuera. Es otro de los truquitos. Es caminar pensando. Tengo que poner los hombros derechos. Y pensando todo el rato. Tengo que poner los hombros derechos. Y poner el pecho para afuera. Para afuera. Y los hombros también para afuera. Pero hacia el sentido contrario. De esta manera. ¿Vale? Esto normalmente te pasa o nos pasa. Porque no estamos acostumbrados a caminar de esta forma. De forma recta. Y no estamos acostumbrados a pensar todo el rato. Tengo que ponerme derecho. No estamos acostumbrados. Por eso, al cabo de unas horas de no pensar de que nos tenemos que poner derechos. El cuerpo habitualmente se pone con los hombros caídos. Es una forma pensar de que los hombros se queden todo el rato para afuera. Pero no sé si de esta forma te va a salvar y te va a poner bien esta curvatura de la espalda. Y por esto te traigo otra solución. Que es los estiramientos. Estiramientos para que los hombros se acostumbren a su posición inicial. Este que estáis viendo ahora es el estiramiento con un palo. Se pone un palo aquí entre la espalda. Y agarrándolo con las manos vamos a girar. Supongo que os estaré poniendo un vídeo aquí de cómo lo hago yo. Vamos a poner. Vamos a hacer como si que estamos girando. Y echando los hombros y la espalda lo más recta posible. Y los hombros para afuera. Otro de los estiramientos es ponerte en el suelo. Poner las manos y los brazos estirados completamente. Intentar estirar la espalda lo máximo que podamos. Poner la espalda recta. Y intentar estirar los brazos lo más que podamos durante un rato concreto. Otro de los estiramientos es lo mismo pero retroceder. Retroceder con las manos y ponerlas lo más cerca de la zona de las piernas. Y de esta forma vas a estar echando los hombros para afuera. Cualquier de los tres truquitos que te he dicho en este vídeo creo que pueden llegar a funcionar durante un proceso largo. El truco de ir con la cabeza alzada y caminar recto siempre. Y no estar mirando al suelo porque esto es típico de las personas que son tímidas. A mí me pasaba que estaba todo el rato mirando al suelo. Y esto es una cosa que hacemos muchos pero que no nos ayuda. No nos favorece. Después yo lo que os diría es que miráis a un destino, miráis a los pájaros, miráis mirar recto en vez de mirar al suelo todo el rato. Y si estáis mirando recto y con la espalda recta veréis que va a funcionar bastante bien. De esta forma la espalda se irá acostumbrando a vosotros. Lo malo que tiene esto es que se te ve con poca confianza. Al estar con la espalda curvada, mirar al suelo, te ve menos atractivo, se te ve menos confiado. La gente no te irá tanto a hablar porque se te ve como el chico tímido, ¿no? Aunque no lo seas, puede ser un caso de que no seas tímido y tengas los hombros así. Hay gente que le pasa también. La gente te costumbra a mirar como poca cosa. Y esto no es así. Si haces estos ejercicios, los beneficios van a ser los siguientes. Tener una buena postura es muy bueno por muchas razones. Y te ayudará muchísimo. Aparte de que puedes llegar a crecer un poco. Sí, esto mucha gente no lo sabe, pero normalmente cuando tienes una curvatura en la espalda, esto hace que tu máximo potencial de altura no llegue a ser lo máximo. Después, si llegamos a echar los hombros para afuera y la espalda recta, podemos llegar a crecer un poquirrín. Como estás curvado, no estás en lo máximo de alto que puedes llegar a crecer. Después, esto te puede dar algún centímetro de más, algún uno, dos centímetros de más. Después, al ir con la cabeza alta, se te verá como un hombre atractivo, mucho más atractivo, y verás que las mujeres se acercan muchísimo más a ti. Después, se te verá como un hombre de alto valor, ¿no? Que lo miras, es un hombre recto, un hombre que no es tímido, se te verá mucho más confiado, y verás que mucha gente se acerca más a ti. Espero que estos tres trucos te ayuden muchísimo a acostumbrar a tu espalda para que quede más recta, y te ayude más en el sentido de ir más confiado, no ser tan tímido, que se acerquen más las chicas o la gente en general a ti. Que te vean más como a un hombre de alto valor, que te vean como una persona diferente, una persona que es importante, que la ves y te impone. Porque esto también dice mucho a la persona. Si ves a una persona así, verás que no impone nada. Pero si ves a una persona que alza la mirada, que te ve y te dice... O no te dice nada, o la ves caminando, que camina de hecho y con la cabeza alzada, verás que impone muchísimo más. Y esto es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir que seas una persona mucho más confiada. Que la gente te mira y te diga, olé este chico. Yo estoy aquí para ayudarte, ayudarte en el desarrollo personal. Y creo que este es un factor que a mucha gente le pasa, y que te puede ayudar muchísimo en el desarrollo personal. Ya te acabo de decir todos los beneficios que te puede dar estar más recto. Si tienes este problema, te ayudará muchísimo el desarrollo personal. Y creo que lo podemos lograr juntos. Quiero llegar a ayudar a 10.000 personas antes de que acabe este año. Y creo que con este problema, si lo solucionamos, nos va a ayudar a muchos de nosotros. Un día más, aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya ayudado de verdad. Y ponlo en los comentarios si te ha ayudado de verdad. Un like. Hasta luego, nos vemos en el siguiente vídeo. Bro.